todos llegamos a un punto de nuestras vidas en que nos preguntamos necesito un seguro de vida y muchas veces nos respondemos con un más tarde especialmente si somos jóvenes o porque no queremos pensar en que algo malo nos pueda pasar hoy en este vídeo revisaremos juntos algunos de estos mitos gano poco y no puedo pagar un seguro de vida es demasiado caro falso actualmente hay una gran variedad de productos con diferentes tipos de coberturas accesibles a tu situación y necesidad puedes comprar uno acotado y más adelante otro con mayor cobertura además recuerda que tomar un seguro a edad temprana permite que mantengas una prima de menor costo el trámite para cobrar un seguro de vida es muy engorroso falso un seguro de vida individual protegerá a tus seres queridos si falleces y la mayoría de las veces no es necesario pasar por trámites complicados para que puedan cobrar las compañías de seguros estamos apuntando a hacer de este proceso algo muy simple y rápido el seguro de vida es útil para mi familia si fallezco pero lo que yo necesito es dinero para mi futuro falso además de proteger a tus seres queridos los seguros de vida han evolucionado y también te permiten ahorrar e invertir y según el tipo de producto que escojas pueden devolverte en un periodo determinado todo lo pagado con una rentabilidad adicional no necesito un seguro de vida si no me he casado o no tengo hijos falso si bien la principal función de un seguro de vida es proteger a tu familia ante tu fallecimiento también te protege ante invalidez en caso sufras un percance grave además hay opciones con ahorro e inversión para rentabilizar tu dinero lo que te ayudará a concretar tus planes a futuro además si finalmente te casas o tienes hijos tendrás la cobertura que contrataste o podrás usar ese excedente para ellos mi trabajo me da un seguro de vida no necesito pagar uno falso actualmente es obligatorio que todos los trabajadores formales cuenten con un seguro de vida ley pagado por su empleador que te protege desde el primer día de labores sin embargo contratar un seguro de vida individual te dará más beneficios y respaldo económico puedes escogerlo para que encaje con tus planes ya sea estudiar solventar los gastos del hogar iniciar un negocio entre otros finalmente antes de decidir si queremos o no un seguro debemos considerar nuestros planes futuros porque lo que podamos dejar de pagar ahora no compensará todo lo que podríamos construir nosotros y nuestra familia si contamos con uno gracias por escuchar hasta la próxima